Productores nicaragüenses aseguran que las condiciones climáticas que están incidiendo sobre el territorio nacional les genera una buena expectativa para la siembra de postrera. Vamos al segundo momento que es la cosecha de postrera, ¿verdad? La cosecha de postrera, ya tenemos que algunos productores en la zona del diamante de la Segovia, algunos productores de guaslala ya tienen 20 días que sembraron, la semilla ya está germinando. La mayoría están preparando suelos ahorita para sembrar. ¿Qué nos visiona esto? ¿Qué producto? En la semana, un día de lluvia, otro día de sol, bastante sereno, puesta de arco iris, las plantas están germinando, están desarrollando increíblemente y eso es bueno. Además para el frijol, para los cultivos de Nicaragua. Entonces, ¿para qué nos tenemos que preparar? Nos tenemos que preparar que vamos a tener una excelente cosecha de postrera. ¿Y qué nos visiona también esto? A que los precios del frijol van a llegar a 800 Córdoba para el consumo del mercado nacional. Y también algo muy importante, ¿verdad? Que también ya tenemos que preparar condiciones para la siembra de apante. La siembra de apante vamos a tener algunas altos y bajos. En cuanto a las exportaciones nicaragüenses, las semillas continúan repuntando en los mercados internacionales. En función de todo esto, pues tenemos la dicha de llegar hasta hoy, primero de octubre, exportando 39 contenedores, ¿verdad? Eso significa 780 mil kilos. Los mercados, gracias a Dios, que en medio de esta pandemia seguimos manteniéndonos en Estados Unidos, nos seguimos manteniendo en Canadá y nos seguimos manteniendo en Europa. Y los principales productos que nosotros seguimos mandando son muchas semillas. Dentro de las semillas que seguimos mandando son frijol rojo ceda, frijol negro, frijol blanco, semilla de jícaro, achote molido y chía. También hemos mandado cualquier cantidad de rosquilla. Hemos agotado en Somoto la rosquilla y los cachitos, que son los bolillitos que le llamamos nosotros. Y también hemos mandado algunos condimentos, algunos cereales, entre ellos el pinolillo, la semilla de jícaro y la linaza, y que son también productos que se han movido en medio de toda esta pandemia en el mundo. Marcos Medina, Noticias 12.